Frenadeso Noticias En este caso del representante del gobierno y de la empresa privada Interés en llegar a acuerdo en las propuestas que hemos hecho los trabajadores La discusión se ha centrado solo en los patronos En plantear la extensión de la suspensión de los contratos La reducción de la jornada La facilitación para poderle pagar las prestaciones a los trabajadores Cuando son liquidados en un tiempo determinado Y lógicamente todo esto está regulado en la legislación laboral En el código de trabajo como Tanto el periodo de reducción La jornada de trabajo de los obreros Y lógicamente cómo se debe pagar las prestaciones una vez que se liquiden De igual forma pues nosotros hemos hecho propuestas a los trabajadores Hemos planteado la necesidad que debe haber un bono ¿verdad? De 500 balboas para los trabajadores que están suspendidos Los informales y las amas de casa De manera tal que le alcance para cubrir El costo de la canasta de alimentos Y medicamentos Ustedes saben todo esto se ha encarecido Y lógicamente si no se tiene esa cuantía No se puede resolver las necesidades de los trabajadores Hemos planteado también Que se le paga a los trabajadores suspendidos su contrato El bono o el subsidio que se le está dando O que se dijo que se le iba a dar a los trabajadores suspendidos Que en la mayoría aproximadamente 70 mil trabajadores De los que tienen contrato suspendido No han recibido hasta este momento El bono de los 80 balboas Incluso de los que tienen contrato suspendido Algunos solo han recibido una partida Y solo van para tres meses Van para tres meses de contrato suspendido Lógicamente los trabajadores están pasando hambre En sus hogares porque no se les permite salir ¿Verdad? Eso es un serio problema Y los que tienen contrato suspendido Pero los trabajadores informales Que son los que salen a buscar alimento O a conseguir día a día Para satisfacerse una idea de alimento Eso no se les permite Entonces hay una situación de hambre Que están viviendo miles de trabajadores en el país Frente a esta situación Y a estas decisiones de los patronos Lógicamente que nosotros Y la falta de poder llegar a consenso Por la demostración que está haciendo el gobierno Además de las imposiciones Que se están planteando Que están beneficiando al sector empresarial No así a los trabajadores Porque los patronos se han quejado Por ejemplo de medidas fitosanitarias Y fueron extendidas Y en medidas fitosanitarias Lógicamente que las medidas Tienen que ser rígidas Porque lo que se les tiene que garantizar La salud La vida de los trabajadores De sus compañeros y de su familia Pero ahí se quieren ser elásticos Y lógicamente No hay justificación Para que esas medidas Por ejemplo que tienen que ver Repito con seguridad y salud De los trabajadores Producto de la situación Que se está viviendo Tienen que ser elásticas Tienen que ser medidas bien rígidas Pero no lo aceptan Y la patronal Y el gobierno está siendo muy elástico En las medidas que ha tomado Frente a esta situación Nosotros como Conusi Hemos mandado en el día de hoy Una nota Al facilitador de la mesa Planteando nuestro retiro de la mesa Y lógicamente que sabemos Que ellos van a seguir insistiendo La patronal Con el gobierno De seguir imponiendo medidas Ya se habla de la posibilidad De Modificación al código de trabajo Se habla también del problema Del décimo tercer mes Que se le tiene que pagar A los trabajadores Reducción de salario Seguir extendiendo El periodo de Suspensión de los contratos Y lógicamente Pues los trabajadores No pueden resistir Si no se le garantiza Económicamente Recursos para que puedan Entrar a sus casas Y pueda alimentar A sus familias Esa es la realidad En realidad Esta es una bomba de tiempo Es lo que hemos interpretado Porque la gente No va a poder resistir En su casa Sin alimento Esa es la verdad Y lógicamente Pues estamos planteando La necesidad Que se le cubra A los trabajadores A los que tienen Contratos suspendidos Y a toda la población Verdad Recursos para que puedan Permanecer en sus hogares Y cumplir Y las acciones También tenemos ya Para el primero Una acción De movilización Que va a salir De aquí De la plaza Porra Hasta la asamblea Legislativa A las nueve Estamos saliendo El primero Para denunciar Frente a los medios Comunicaciones Todas las arbitrariedades Y advertir En la asamblea De diputados Que no pueden Tomar medidas Que vayan a afectar En este caso A los trabajadores Que son los que están Pagando La carga De la agudización De la crisis Porque ni tanto Los patronos No han puesto nada En esta crisis Son los trabajadores Que se mandaron Para su casa Sin recursos Y que en estos momentos Están pasando Muchas necesidades Estamos hablando De hambre Compañeros No hay victoria No hay victoria Quarentena Sin hambre Quarentena Sin hambre Quarentena Sin hambre Frenadeso Noticias